Bueno, seguimos revisando más informaciones acerca de la realización de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2017. Nuestra compañera de trabajo Inés Antezana se encuentra en el Club Olympic, donde se está desarrollando los encuentros deportivos de vólibol. Inés, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Alejandro. Efectivamente nos encontramos en el Club Olympic del municipio de Cochabamba. En esta oportunidad para mostrarles cómo se va desarrollando la disciplina del vólibol, varones y damas. En estos momentos se encuentran en competencia los equipos de Uruguay versus Perú en lo que es damas y Colombia versus Brasil en lo que es varones. Hasta el momento va ganando el primer set Colombia y también podemos ver que en el grupo de las chicas, en cuanto a los puntos Perú lleva la delantera con 20 puntos que ha obtenido y a comparación de 17 que son de Uruguay, pero estos son solo en el primer set. Con respecto al deporte en cuanto a los varones, al momento Colombia ya ha tenido 5 puntos y Brasil 3. Sin embargo, Colombia ha sido el que ha ganado el primer set. También podemos ver que hay bastante emoción en el Club Olympic por parte de la población que ha asistido a ver estos juegos, además de los diferentes equipos y las delegaciones de los países que en este momento se encuentran en competencia. Hay bastante alegría, aplausos y ánimo porque en este deporte es primordial que todos los jugadores tengan buen ánimo, ya que el bajón de uno de ellos puede afectar a todo el equipo. Es por ello que también juega un papel muy importante toda la población que viene a ver estos juegos y anima a cada uno de los equipos. Este es el informe de lo que está aconteciendo a esta hora en el Club Olympic del municipio de Cochabamba, donde se desarrolla la competencia de la disciplina de voleibol, Alejandro. Con este informe retorno a Estudios. Gracias por el informe, Inés Antezana. Hasta el próximo contacto. Claro que sí, nos estaremos viendo más adelante en otro contacto, Alejandro. Bueno, con estas imágenes permitamos hacer una breve pausa, enseguida retornamos con más informaciones.